Con el doctor Patricio Sandrini, Patricio representa a Estela, que es su clienta, y es la famosa enfermera del Garrahan a quien quieren desalojar. Me interesó hacer esta nota puntualmente porque tiene que ver con la realidad de la Argentina hoy, de los inclinos que de alguna manera no pueden pagar su alquiler o les cuesta o les va costando mes a mes porque hay renovaciones, a veces trimestrales, a veces pasar de un año hacia otro, de un contrato de tres años hacia otro, es muy difícil porque los ingresos no acompañaron claramente lo que te piden los propietarios y es parte de la realidad que veníamos viendo. Como hace muchos años se veía en España, se acuerdan los desahucios de gente que no podía pagar y terminaban echando de sus casas y se vivió una situación muy compleja en aquel país, bueno, Argentina hoy está en una situación, no digo similar, pero sí como digo, cuando vos mirás el día a día, personas, hablas con las personas, con el vecino, hablas con el otro, te das cuenta de que hay situaciones muy pero muy difíciles de transitar. Bueno, Patricio, buen día doctor, Maximiliano Lecchi y todo el equipo del Arranque los saludan, ¿cómo anda? Buen día Maximiliano, bien, bien, espero que ustedes también. Bueno, Patricio, contame un poco la situación y de alguna manera lo que está viviendo Estela, si querés poner en auto a los oyentes para que sepan de qué estamos hablando. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. El día lunes de la semana pasada, a las nueve y media de la mañana más o menos, Estela me llama porque se había ido a llevar a su hija de siete años a la escuela y al volver a la casa se encuentra con que la dueña le había puesto un candado en la reja de entrada, no permitiéndole acceder. Dentro de la casa quedaron las dos hijas de Estela, de 19 y 21 años, que desde ese día hasta el miércoles a la noche no pudieron salir de su casa, no al menos sin la posibilidad de volver a entrar. Nosotros veníamos con un intercambio de cartas documento con esta señora porque básicamente ellas pretendían renegociarle el precio del contrato de alquilera a mi clienta para que pasara a pagar, lo que le estaban pidiendo era unos 350 mil pesos. ¿Y cuánto pagaba antes? Estela, según el contrato, ella a partir de este mes iba a pasar a pagar 170 mil. El contrato se firmó hace un año y medio bajo lo que era la ley de alquileres, que se derogó en diciembre pasado, y ella supuestamente tendría que haber tenido un contrato con aumentos anuales, con el índice de contratos de locación, como todos hemos tenido estos últimos años, pero ella tenía un contrato que no seguía estos preceptos, sino que le imponía aumentos semestrales, con montos fijos, un tercer año con un monto a acordar, como para darle la posibilidad a la dueña de rescindirle el contrato antes de comenzar el tercer año. Bueno, y además le agregaba muchas facultades a la dueña para rescindir, cosas que no estaban previstas en la ley de alquileres. Nosotros, bueno, estábamos discutiendo esto cuando nos encontrábamos con esta situación. Recordemos, doctor, solamente para la gente, que por ahí algún desprevenido, que a partir del nuevo DNU y del ingreso del nuevo gobierno, esta ley, de alguna manera, no se aplica más. Es decir, pero sí los contratos hacia atrás, es decir, los contratos firmados anteriores siguen vigentes. Claro, los contratos que fueron firmados bajo la ley de alquileres siguen rigiéndose bajo lo que era la ley de alquileres. Perfecto. Los contratos nuevos a partir del 29 de diciembre ya se manejan de otra manera. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, nosotros estuvimos, para avanzar un poco, ¿no? Nosotros estuvimos tres días, lunes, martes y miércoles, entre fiscalía, juzgado, tratando de ver este tema, hasta que logramos que el miércoles a la noche, cuatro horas ya de que el juzgado de garantías número uno había ordenado que se removiera el candado, finalmente vino la policía, lamentablemente tuvo que venir con una orden de allanamiento para poder romper el candado, ingresar hasta el fondo de la propiedad para notificar a la dueña de la causa que se le había abierto en su contra, pero por lo menos Estela y su familia pudieron volver a reunirse bajo el techo de su casa, ¿no? Increíble, la verdad lo que cuenta doctor, porque sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? De que sus hijas quedaron adentro de la propiedad. Prácticamente una situación de, no sé si la palabra está bien dicha, pero de secuestro o de privación ilegítima de la libertad, en todo caso, con un contrato de alquiler vigente. Sí, nosotros lo que entendemos y lo que dimos a entender a la fiscalía en estos días es que consideramos que se trata de una privación ilegítima de la libertad. Claro, exacto, exacto. A ver, acá la realidad es que la abogada de la dueña, el día lunes cuando estuvimos, estábamos ahí en la puerta, tratando de hablar un poco del tema del candado, ella lo que hizo fue abrir un portón lateral, que era el ingreso independiente de la dueña a su casa, de hecho las propiedades estaban separadas por una reja que ellos quitaron, pero querían argumentar que no existía privación ilegítima de la libertad al permitirle salir. El problema claro es que si las chicas salían, no les iban a permitir el ingreso, que fue lo que le pasó a Estela. El día martes fuimos a la comisaría, que le tenían que tomar una declaración, luego fuimos a la fiscalía a hablar de esto, pero finalmente a la noche ella no pudo ingresar a su casa y tuvo que dormir en el auto bajo la lluvia. Doctor, ¿esto es una cuestión pura y netamente de dinero? Acá lo único que alega la propietaria es el tema de que quiere más dinero, quiere una renegociación de dinero, o hay otra cosa trasfondo, otra cosa que dice, por otro motivo pretende el desalojo, ¿qué es lo que dice ella? No, nosotros lo que entendemos es que sí, obviamente existe una cuestión monetaria, pero la realidad es que el DNU 70 barra 23, que deroga la ley de alquileres, lo que permite es que se firmen contratos de alquiler con condiciones que por lo general suelen ser más beneficiarias para los propietarios. Entonces, además de que si Estela se fuera y esta señora pusiera la propiedad en alquiler, probablemente podría pedir un dinero mayor del que Estela por contrato tiene que estar abonando al día de hoy. Me gustaría que analicemos esto en el marco general, porque ya que el doctor me lo está diciendo, me imagino que le habrán acercado otras problemáticas, porque esto que usted se hizo conocido de alguna manera por hablar del caso de Estela, le habrán llegado también de otros propietarios que están con situaciones similares, o al menos lo habrá podido analizar, ¿cómo es la situación general del mercado a nivel global en la ciudad de Buenos Aires, o en el conurbano, o en Argentina? A ver, nuestro país claramente tiene un enorme déficit habitacional que hace muy complicado para las personas conseguir una vivienda, o al menos conseguirla en las mejores condiciones posibles. Aparte de eso, en la ciudad de Buenos Aires, las últimas décadas venimos viendo como la especulación inmobiliaria siempre ha, vamos a decir que ha atentado contra la posibilidad de las personas de acceder a una casa propia. En ese sentido, un poco la ciudad se está volviendo, bueno, el conurbano diría que un poco también, pero sobre todo la ciudad, se está volviendo una ciudad de inquilinos, ¿no? Y dentro de eso, lo que al menos en mi visión particular considero es que el DNU viene a permitir que estas cosas se empiecen a ver cada vez más, ¿no? Estos intentos de los propietarios de, si se quiere llamarlo de una manera elegante, hacer justicia por mano propia, independientemente de que, no considero que sea justo jamás ponerle un candado en la puerta a nadie, pero sí me parece, en mi opinión personal, que es posible que estos años veamos cada vez más episodios similares a los que sufrió Estela. Bueno, doctor, queríamos agradecerle por estos minutos. La verdad que queríamos no solamente recalcar o resaltar el caso de Estela, sino en general una problemática que se nos, lo estamos viendo, porque lo estamos viendo en conocidos, en amigos que dejan de alquilar, que se van, que se van a vivir tres o cuatro personas juntas, que se expulsan de la ciudad de Buenos Aires, se auto expulsan, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires y se van a vivir al conurbano o a otras ciudades más chicas. Es una realidad que, lamentable, es lamentable, es parte del momento económico que estamos viviendo y me parece que el caso de Estela, sobre todo también por su profesión, porque es enfermera, porque es una profesión noble, porque trabaja en el Garrahan, es parte de lo que le pasa a la gente de clase media hoy, que no puede llegar a fin de mes, no puede pagar su alquiler y se encuentra del otro lado con una pared que es un propietario que es completamente, no quiero utilizar una palabra tal vez complicada, pero abusivo, una persona no empática con la situación actual del país y, bueno, creyendo que, digamos, el problema es solamente del propietario, cuando en realidad el problema es macro, es general, la actividad económica se derrumba para todos, la gente la despiden y, ¿qué va a hacer? Nadie se salva solo, como se dice habitualmente. No, lógicamente la situación más general del país no acompaña, pero por lo menos en el caso de Estela yo creo que, en mi opinión personal, yo creo que las cosas siempre se pueden hablar, que cuando hay problemas, que cuando de un lado uno piensa una cosa, otro piensa otra, siempre lo mejor es sentarse a cargo de las cosas, pero lamentablemente cuando nos encontramos del otro lado, como bien vos decías, por una pared, con alguien que solamente está dispuesto a ver las cosas desde su lugar y no ponerse en los zapatos del otro, es que lamentablemente empiezan a suceder estas cosas y luego tenemos que ser los abogados los que salimos corriendo a tratar de calmar la situación. Coincido, doctor, muchas gracias por estos minutos con Radio Sónica, un abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. El doctor Patricio Sandrini pasó por la mañana de Radio Sónica.